Música Adolfo Altamirano y Alejandro Vázquez, estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de San Martín Tesmeluca en Puebla, liderados por Julio César Juárez Martínez, catedrático de la institución, viajarán al Torneo Mundial de Robótica Robocoup 2017, que se llevará a cabo del 25 al 31 de julio en Nagoya, Japón. El reto de Robocoup año con año es ir superando, ir rompiendo las barreras que proponemos para que en el año 2050 un equipo de robots, humanos y futbolistas, pueda jugar contra un equipo humano, generalmente. Entonces año con año necesitamos ir evolucionando la investigación que se hace y obviamente el prototipo que tenemos para poder adaptar y poder solucionar los problemas que plantean. Un ejemplo, hace tres años la pelota era de color naranja, no tenía tanta complejidad en su color y los robots caminaban sobre una almombra muy uniforme. El primer prototipo que diseñamos al 100% fue en el 2015, fue precisamente el honor al nombre del equipo Farcon Bot, fue Farcon Bot 1. Ese robot medía aproximadamente 59 o 58 centímetros y fue la primera ocasión en la que nosotros desarrollamos un robot, aquí completamente en el instituto. Después desarrollamos el robot Farcon Bot 2, es prácticamente el primer robot, pero con algunas mejoras en software y hardware. El director general del instituto, Guillermo Almazán, dijo que el equipo ya ha participado en China y Alemania. Esto permite ampliar la visión de los estudiantes del reto que implica poder incursionar en este tipo de competencias y profesiones. Al mismo tiempo, de resaltar que tiene el apoyo total de la institución y de la Secretaría de Educación Pública. Con información e imágenes de Javier González Sánchez, corresponsal en Puebla, Notimex.